Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, al referirse a la dictaminación de las iniciativas de reforma constitucional que presentó el Ejecutivo Federal, comentó sobre la posibilidad de un posible periodo extraordinario. Es imposible que exista un periodo extraordinario. Y cuando digo imposible es porque se ocupan las dos terceras partes de las que hoy se habrá de votar y constituir, denominada Comisión Permanente. Los números para que sesione la Comisión de Puntos Constitucionales sí los tienen, aún sin nosotros. Te diría que si esa es su intención, que así sea, aunque ellos saben que de ahí no va a pasar. Ellos lo saben, pues es que insisto, es aritmética simple. Entonces yo, si es que lo hicieran, la interpretación, la lectura que yo en lo personal le daría, es que quieren decir que por ellos no fue, que fue por la oposición. ¡Gracias!